Alza en la apertura de las bolsas europeas en una sesión de escasas referencias macroeconómicas en la que estaremos especialmente atentos a las palabras pronunciadas esta tarde por el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Los mercados asiáticos, por su parte, han cerrado también con altas destacadas después de que se hayan disipado los temores sobre el sistema financiero portugués tras lo acontecido la semana pasada con Banco Espíritu Santo. En este escenario, José Luis Martínez Campuzano, estratega de CITI en España, se pregunta si volverán las aguas a su cauce. Dice este experto que esto supondría comprar bolsa, comprar deuda, caída de precios en las commodities, es decir, lo que podría ser añadir riesgo y lo que se ha producido esta madrugada en Asia. Por otro lado, Campuzano destaca que esta semana tendremos ración triple de bancos centrales con un discurso de Janet Yellen con la reunión de dos días del Banco de Japón y con las palabras de Mario Draghi esta tarde. Se pregunta el caso del estratega de CITI que si perciben el protagonismo de los bancos centrales, un poder ciertamente apabullante, nos dice, ilimitado. Sobre esto ya hay más dudas. Lo cierto es que esas comparecencias, junto con los datos macros y los resultados empresariales, darán mucho juego a los traders y a los inversores más cortoplacistas. Desde el Insecurity señalan que será una semana intensa en las bolsas que podría servir para determinar la tendencia que adoptan los mercados de valores occidentales de cara al periodo veraniego.